Hola, madre mía locos, nos está quedando un día lluvioso, este domingo tenemos Beovia que me parece que nos va a caer una agua guapa, pero suerte que estamos entrenando bien y que no va a haber quien nos pare. ¡Vamos para allá! Hoy tenemos charla en Barcelona para presentaros justamente este proyecto que se titula Correr me cambió la vida, donde 8 estropeados junto a todo el equipo de Adidas Runners Barcelona nos hemos preparado para correr la Beovia, pero para explicaros no solo una carrera, sino como de alguna manera en algunos momentos muy jodidos de nuestras vidas el hecho de ponernos calza corta y zapatillas nos ha ayudado a salir de la mierda desde una persona a quien le han trasplantado un órgano, otra persona que ha superado un cáncer otra persona que ha tenido que luchar contra el bullying hasta otra persona que después de la muerte de un ser querido ha pasado por depresiones en definitiva 8 personas que vamos a la Beovia y como os vamos a explicar donde esta carrera de fondo que es la vida nos ha puesto trabas y como a través de correr y del deporte hemos salido a palante y aquí muchos me diréis, claro, tú es evidente como correr te ha cambiado la vida tú antes eras un jabalí que se había comido a otro jabalí que se había comido a un San Juan que pesabas 20 kilos más de hecho en esta foto que veis aquí yo ya había adelgazado unos 5 kilos más o menos y muchos me decís, pues ya está claro, a ti correr te ha cambiado la vida perdiendo estos 20 kilos por cierto, like en el vídeo de Aken si queréis que haga un vídeo que sé que hay muchas ganas de cómo empezando a correr fui perdiendo estos kilos cambié de hábitos, cambié la alimentación no me lesioné y a través de Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables de hacer 10 Ironmans en 10 días y como todo esto, ahí perdí estos 20 kilos pues venga, like en si hay ganas de verlo pero antes quería haceros spoiler de una cosa que os contaré en el doku y ahora en la charla, que es que así como muchos pensáis que yo empecé a correr en esa época fatídica de mi vida donde en 5 o 6 meses perdí a mi padre de cáncer me echaron de Cataluña Radio la empresa donde estaba se fue toda la mierda y al final me dejó la novia y en esos 6 o 7 meses me arruiné hasta el punto de tener que robar comida en algún súper a veces para comer pero yo, un par de años antes de todo esto ya había empezado a correr y justamente tiene que ver de nuevo con el corazón y de estar en la mierda yo trabajaba en Cataluña Radio tenía una novia que trabajaba ahí que de repente yo estaba muy muy enamorado y me deja por otro chico de la radio entonces yo en esa época que era la primera vez que creo que me rompían el corazón no hacía deporte, no corría, no hacía nada y entonces yo cuando llegaba a casa por la noche para intentar dormir me bebía una copa de vino me ponía una peli me bebía otra copa de vino hasta que me quedaba dormido y a las 2 de la mañana se me reactivaba el cerebro se me reactivaba el corazón y empezaba el dolor por dentro otra vez ¡Oh, madre mía, madre mía! claro, como la intención no era emborracharse sino quedarse dormido pues a las 2 de la mañana 3 de la mañana, 4 de la mañana al cabo de unos cuantos días de no poder dormir no poder trabajar no poder tomar decisiones con ataques de ansiedad con ataques de pánico me ponía calza corta y salía a correr por Barcelona hasta el punto yo esto ya os lo he explicado otras veces que salía de fiesta con los colegas y a las 6 de la mañana estaba en Plaza Real en el Jambore y cuando cerraban yo me había tomado unas copas iba al guardarropía pillaba la mochila me ponía la ropa y salía a correr que llegaba a casa y luego cuando miraba el GPS digo me parece que has hecho tú algunas curvas y así es como correr empezó a cambiarme la vida y luego vinieron pues este canal los Ironmans los Ultramans las Maratones de Sables las Titans Desert las Madrid Lisboa y como empecé a conocer a toda esta gente y a todas estas historias tan excepcionales y tan motivadoras como las que veréis ahora en esta charla en la Beovia y en el documental venga like en el vídeo a quien se hay ganas y vamos para allá y ¡jajaja! ¡Un aplauso de nuevo! ¡Un aplauso de nuevo! Hoy vamos a intentar contar muy rápidamente cómo a cada una de las personas que estamos en el equipo Pero él nos ha cambiado rápido Yo de pequeña sufrí el bullying en las aulas Mi madre, tuve dos hijos Durante seis años paré de hacer deporte, o sea, no hice nada Dejé de tener esa adrenalina que se consigue con el deporte Dejé de tener momentos para mí Mi historia fue encontrar un bares que se viene abajo Ida, rabia, impotencia, tristeza, culpa Un tsunami emocional del que creía que no saldría Y a su vez sumado a entender todos los cambios que suponía la diabetes Tuve una lesión muy fuerte en el tobillo Y cuando me estaba preparando que había hecho mínima para ir a los campeonatos europeos Ahí se acabó todo En ese momento, los médicos me dijeron que nunca más en la vida Podría ser un buen antiguo deporte que lo dejara Un 13 de octubre, me llamó mi hermana para decirme Oye que nuestra madre está en el hospital Y un 31 de diciembre, menos de dos meses después La estábamos enterrando Fue por un cáncer, muy rápido, muy hijo de puta, muy silencioso y legal Me encuentro con muchísimas adversidades Voy aprendiendo sobre la marcha Un día salgo a entrenar y me enfrento a una ecoglucemia sola Otro día no puedo entrenar porque estoy a más de 300 Yo era una persona muy introvertida O sea, eso de coger un micro y ponerse a hablar de la gente Vamos, se me tocaría por la cabeza Entonces, entre una cosa y la otra Digamos que no era el más carismático de clase Y pues muchos la tomaban conmigo lo típico, ¿no? Burlas, tonterías, lo de siempre Además tenía 8 kilos más, que no me había sacado de los embarazos Me sentía pesada, estaba de mal humor Además, hay una línea fina entre también la depresión postparto El cómo te sientes tú Y entras en una rueda de no sentirte bien, no te gustas Estás de mal humor, estás cansado, lo paras con los hijos Para mí el deporte era competición y ser la primera Y mi padre ya me decía en ese momento Puedes ser la primera en algo Y tienes que intentar ser la primera y la mejor siempre en la vida Pero siempre habrá alguien que puede ser mejor que tú Entonces, en la vida no te puedes medir con los demás Sino tienes que medirte siempre contigo misma Creo que tardamos muchos años en que esto nos entrara en la cabeza Y en entenderlo y en saber qué pasaba dentro de esto Y en cómo digerir esto y cómo hay que aprender de ello Pero cuando lo aprendimos decidimos cada uno a su manera Pues hacer una lista de cosas que hacer antes de morir Y decir, a la mierda, empezamos y va a hacer Y un día dices, ya está O sea, Laia, cógete unas zapatillas y vuelve a salir O sea, es tan fácil Tiene un running un sentimiento de un ambiente familiar muy muy grande Con esas emociones, ¿no? De unión, de empujarse todos hacia adelante Hoy hay una Ares que reconozco de otro modo Soy una persona con una esencia mucho más pura A pesar de todo lo que me ha supuesto enfrentarme a una enfermedad como la diabetes Cuando pasó lo de mi madre En ese momento, supongo que de la ostión que me pegó la vida Empecé a entender muchas cosas Empecé a entender qué es lo que me decía mi padre en ese momento Y qué es lo que siempre mi madre me había enseñado Que los miedos no sirven para nada Que hay que luchar en la vida Y como los dos somos unos flipados En lugar de decir, vamos a hacer, yo que sé, vamos a trotar un día Pues vimos que al cabo de dos meses había un Ironman en Lanzarote Y dijimos, pues habrá que ir, ¿no? Porque si el nazista hay que hacer un Ironman Y hemos llamado, ¿y dónde hay un Ironman en Lanzarote? Pues vamos allá Porque el deporte es bueno físicamente Pero para mí ha sido muy bueno a nivel mental Porque son momentos en los que estoy yo Yo haciendo deporte, yo conmigo misma Y yo con mi esfuerzo y mi superación Ya veis que, en fin, llevamos un equipo de flipados Que entre los cinco no hacemos uno Para ir a correr Correr es este deporte que como definición es Es un deporte, o la veo, una carrera donde corren muchos Y donde siempre gana Castillejo Ahí está, o no, o no eso sí es Carlos, está bien, ¿eh? Bueno, Carlos, vengo aquí, un momento Yo creo que al final lo que tenemos que agradecer es que el deporte Nos permita conocer historias de superación como las que tenemos aquí Que están ejemplificadas en cada uno de vosotros Tenemos, tú dices, miles Pero que lo que nos demuestran es una sola cosa Que el ser humano no tiene barreras Que el ser humano no tiene miedo Que el ser humano sabe superarse Porque sabe enfrentarse a los problemas Y eso, el deporte, es una gran medicina Y por lo tanto, yo quiero que leáis un aplauso No solo a ellos, sino a una cosa que es mucho más grande Que es el deporte Que nos ayuda en nuestro día a día Que nos hace que nos volvamos más locos de lo que ya estamos Y que nos permita, pues, estar aquí Nos permita compartir lo que vamos a compartir dentro de un momento Y lo que compartiremos, evidentemente, en Donosti el día de hoy ¿Vale? O sea, que un fuerte aplauso, por favor Ahí está Vale, y mucho de esto Estoy preparado para las señores de las paredes Nos ponemos de pie Porque vamos a hacer un entrenamiento super cortito Pero se quiere decir que es super cañero Montse, ponte las pilas Paul, ponte las pilas Tracer, nos ponemos las pilas Que empezamos en 3, 2, 1, vamos ¡Gracias!